Bueno, me sorprendieron de la calidad de las ponencias, me parecieron muy interesantes y como estábamos debatiendo recién, una toma de conciencia como realmente el pararnos en un lugar y darnos cuenta en el modelo, digamos, en el momento de cambio en el que estamos parados. A nivel emocional me pareció de mucha contención, como que tenemos, le comentaba a una amiga que me preguntó cuando llegaste cómo es, cómo es la facultad y le dije parece un jardín maternal, le digo, está lleno de chiches, uno es como que tiene todo facilitado para poder trabajar, para poder olvidarse de todos los problemas y la verdad es que cuando tuve alguna situación que necesitaba comunicarme con alguien me facilitaron los medios para hacerlo. Para mí fueron muy enriquecedoras y me parece que cualquier persona que está estudiando y que quiere completar su profesión o su aprendizaje con una semana intensiva donde participa y se dedica exclusivamente a estudiar y a compartir con otras visiones y a escuchar a tantos profesionales me parece de mucho valor, muy valioso. Gracias. 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 Gracias.